¿Viste todo lo que te da Movistar? ¡Cámbiate ahora! ¡Cámbiate, amigo! ¡Que te cambies a Movistar, amigo! ¡Que me coba los huevos también, eh! ¡Que te vives un huevo, Movistar, pésame, amigo! ¡Y Movistar también te viene con mil de ping! ¿Qué pasa? ¡Mil de ping, amigo! ¡Esos son los beneficios de Movistar, eh! ¡Que no se les gusta! ¡Vamos! 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 Acá, mira, mira, acá te doy un descuentito de puta madre y cinco pesos. ¡Argentinos! ¡Argentinos! ¡No hay presupuesto para los mexicanos! ¡Argentinos! ¡Pesos argentinos! ¡Vamos! ¡Ahora lo cocina, wey! ¡Por favor, necesito ayuda! ¡Me tienes recuestado ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Me estoy muriendo de hambre ahí! ¡Me voy a morir, hijos de mil putas!